bienvenidos a venas que son las seis y cuarto de la mañana luis alberto hernando va a intentar batir el récord de borja fernández de subir al aneto venas que aneto venas que en menos de tres horas 43 minutos 0 9 segundos bueno la prueba ya está lanzada luis alberto hernando ya ha salido de venas que tiene este primer tramo de 2 kilómetros 200 metros hasta llegar al campeonato todo pista todo llanito una zona para calentar para obtener buenas sensaciones tiene el tiempo récord este sector 9 minutos 03 es lo que debería bajar lo ha hecho 12 más una veces no quiero ni pronunciar el número entrenando aclimatando estamos hablando de estar corriendo por encima de los 3000 metros y la aclimatación también es importante porque cada segundo cuenta tiene todo absolutamente planificado visualizado conoce cada árbol conoce cada punto en el que tiene que fijarse para no perder la pisada y sobre todo muy importante tiene que hacer bien el tiempo de su vida para no meterse en complicaciones en la bajada estamos hablando ya de sendero de alta montaña de mucha piedra estamos hablando de meter bien el pie de hacer bien las tancadas de llevar bien el ritmo de no asfixiar estamos por encima de los 2500 metros terreno que empieza a empinarse y luis alberto que tiene que meterle caña ya tenemos datos desde el ibón de coronas datos desde el ibón de coronas punto kilométrico 16.3 tiene que estar debajo de una hora 43 y está debajo de una hora 43 muy bien luis alberto hernando muy bien los alberto hernando en esta zona sendero de alta montaña muy bien 2700 metros ya de altura luis alberto hernando en el paso de mahoma donde te entran los siete males donde mucha gente se da la vuelta ahí está luis alberto prácticamente volando tiene la cima muy cerquita luis alberto hernando toca la cruz hace cima en el aneto prácticamente cuatro minutos por debajo del récord y ahora comienza la bajada la parte más crítica de todo este reto tenemos puntos de referencia en la bajada el primero ya lo ha pasado muy por debajo del récord tenía que haber pasado en 223 ha bajado por debajo del 220 estamos esperando ahora el punto de paso debajo de 2 horas 35 ya ha pasado la zona más difícil de bajada luis alberto hernando ha dejado atrás las piedras ha dejado atrás el bosque está ya en pista forestal ya está aquí ya está aquí ya está aquí últimos metros viene muerto luis alberto pero va a haber récord va a haber récord 338 15 lo ha parado en 338 15 ya está aquí